Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno pues hoy os vengo con otro capítulo de este rumbo a primera que hago que es Ultimate Team desde cero para ayudaros y explicaros unas pocas cosas las preguntas que me hicisteis en el capítulo anterior, en el primer capítulo bueno pues muchos me preguntáis sobre las sesiones de los jugadores simplemente cuando entráis en Ultimate Team os dan unos jugadores que bueno dice que varios jugadores piden entrar en tu club y demás bueno es un poco tontería pero bueno todos estos jugadores que estéis viendo son los que podréis fichar por cada uno por una cantidad de partidos yo que se Starling por ejemplo tenéis 11, yo voy a fichar a Royce que me dan 6 partidos vale para que pueda jugar con él durante 6 partidos luego ya dependerá de mi si lo quiero comprar o no vale simplemente es un poquito como prueba esto tan solo lo podréis hacer una vez así es que bueno ya lo tenemos en nuestro club y durante 6 partidos será nuestro vale solo lo podéis hacer una vez en Ultimate Team pero después os voy a explicar un poquito porque en el siguiente corte vale jugaremos unos partidos y demás y os explicaré un poquito que hay otra forma de conseguir otros jugadores vale no es el jugador que vosotros queráis vale es los jugadores que os ponen sin más no hay una cosa que puedes decir pues yo quiero probar a Cristiano bueno pues si te toca que puedes probar a Cristiano lo podrás probar y si no pues nada así es que bueno y otra de las cosas es poner el nombre de tu club cuando creáis el club os pone un club digamos al azar el mío era Dormun FC y bueno pues Dormun SC vale bueno pues simplemente lo podéis cambiar gratuitamente sin ningún esto sin ningún problema vale bueno yo lo voy a llamar desde cero vale porque así es como se bueno pues como es la serie y luego más adelante quizás bueno pues lo cambie de otra forma que también os voy a enseñar pero en principio el nombre es al azar pero después podréis ponerle el que vosotros queráis vale y la abreviatura exactamente lo mismo yo lo llamo como abreviatura le llamo REM confirmamos el club y ya lo tenemos vale bueno y ahora vamos a continuar con la serie después os explicaré alguna cosita más sobre estas dos cosas vale que es que han sido muchas las preguntas que me habéis hecho sobre como cambiar el nombre y demás bueno el siguiente rival que nos encontramos bueno ya veis mi equipo es una mierda y el del rival pues normalmente suele ser bastante parecido aunque nos vamos encontrando igual con jugadores pues que empiezan a incluir pues ya veis este chico por ejemplo tiene un jugador de oro no es oro brillante ni mucho menos tampoco seguramente no sea ningún crack vale pero si que tiene empieza a tener vaya golpetazo se da ahí si que tienen empiezan a tener pues jugadores de oro igual algún plata y demás lógicamente yo también podría tener alguno de esos jugadores no porque porque ya tengo dinero suficiente tengo unas 3000 monedas puedo empezar a fichar vamos a ver que es lo que conseguimos bueno la primera parte dominio bueno total y absoluto lo que ocurre es que no tengo fortuna de cara a algo ya estáis viendo todas estas ocasiones que bueno que por una cosa o por otra incluso llevando algún rebotillo que otro pues no consigo marcar esos tiros a colocar con estos jugadores casi es mejor no hacerlo casi es mejor lo que pasa es que bueno también muchas veces la costumbre a lo que estemos nosotros acostumbrados que quizás pues te hace desde esa zona tirar a colocar porque bueno pues prácticamente es gol y sin embargo bueno pues pues no lo fue el tema de amagos y demás bueno como no podemos hacer mucha filigrana porque no tenemos ningún skiller en el equipo que ya iremos fichando seguro bueno jugadita ensayada de córner y demás que me gusta tocarla desde ahí a la frontal y luego tirar bueno el tiro va demasiado centrado no entra porque los tiros bueno y al final acaba siendo un centro y gol de cabeza no este año bueno ya sabéis que yo era bueno los que más me sigáis vale yo era defensor de no centrar ni siquiera los córner ni absolutamente nada porque estaba muy chetado este año el cuento cambia bastante vale los centros no están tan chetaditos y a mí personalmente bueno pues me gusta centrar también de vez en cuando vale sobre todo hacerlo de rabona pero claro con estos jugadores tampoco se le puede pedir mucho 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 más así es que bueno este es el 2-0 que consigo marcar y bueno el partido ya digo que esta creo que es de si no la única de las de las poquísimas ocasiones que tuvo él para marcar algún tiro así desde lejos que no merece la pena ni mostrarlo porque porque bueno básicamente no hizo nada en todo el partido y bueno pues yo la verdad es que con el equipo con el equipo que tengo yo pero es que él también su equipo también es bastante malo entonces para cambiar el juego mucho he cambiado el juego mucho cuando ambos tienen pues bueno pues buenos jugadores y jugadores rápidos sobre todo no porque bueno ya ya habréis visto por ahí que hay gente hasta que coge un delantero y lo transforma en un mc no porque simplemente por la velocidad que tienes en ese delantero no y bueno en fin siguiente partido que lo ganamos acordaros que en el episodio anterior ganamos el primero y empatamos el segundo en este bueno fijaros un tiro ninguno a puerta no bueno yo tire 10 veces y con poca fortuna no 5 a puerta y y mucho bueno 7 puntitos la décima división es bastante fácil vale yo creo que es bastante fácil para para cualquiera vale hombre siempre habrá alguien que se atasque no y no consiga y no y no supere ese esa décima división tiene alguien tiene que haber pero bueno yo creo que bueno ya veis no éste tiene cuatro jugadores de oro y aparte un jugador de un jugador de plata y bueno pero brillante no esto seguramente lo haya comprado yo no sé por qué comprar igual un jugador de oro un jugador de plata y que no y yo creo que es importante muy importante la química vale que es de esto sobre esto me preguntáis mucho que por qué hay jugadores que hacen cambios cuando empieza el partido no cogen y hacen un cambio pues es precisamente por esto vale porque igual un jugador no tiene química por ejemplo cristiano ronaldo tenéis un equipo de la bundesliga alemana y queréis meter a cristiano ronaldo en el equipo es un ejemplo no bueno pues no tiene química el equipo entonces con cristiano quiero decir entonces ponéis a un delantero alemán cualquiera vale uno baratito pero que que haga química con el equipo alemán y después en el cuando en cuanto empieza el partido cogíais y cogíais y cambiéis a ese jugador alemán que hemos dicho pues por un por un jugador por cristiano ronaldo no y entonces bueno cristiano ronaldo conserva supuestamente la química que tenía ese primer jugador alemán vale simplemente es por eso son creencias vale no estoy yo muy seguro de si compenetra o no compenetra yo no lo tengo muy claro vale no os lo podría asegurar bueno este es el gol que me marca él yo ahora voy de amarillo porque él parece ser que tenía a veces dos camisetas blancas y como la mía era era albiceleste pues pues bueno pues me puse la amarilla vale no pasa nada yo ya iremos comprando también camisetas iremos mostrando cómo comprar la camiseta cómo cambiar la camiseta que alguna pregunta también he oído por ahí vale en próximos capítulos cambiaremos la camiseta para que veáis cómo es y demás bueno y este es el que el gol que le meto yo minuto 62 1-1 vamos el partido está bastante entretenido me gustó bastante hombre él tiene él tiene esa superioridad en lo que se refiere a jugadores vale que tiene jugadores pues eso tenía 4 de oro y un plata y un plata brillante y yo bueno yo lo que tenía era más química que él vale yo tengo en torno al 80% de química bueno esto es de lo que os quería hablar vamos a ir habéis visto no entramos no en ultimate team sino en el en el menú inicial de fifa entramos en el catálogo y veis cómo podemos fichar a lewandowski por por cuatro partidos no esas monedas que tenemos ahí que os marco ahí vale 63.000 monedas o bueno las que tengáis vosotros podéis fichar fijaros a my2d, snyder, bueno podéis fichar esos jugadores son préstamos vale ya os viene en azul dentro del cuadradito azul os viene el número también podéis comprar monedas vale mejoras por ejemplo esta es de mil monedas por cada x partido que juguéis vale pues puede ser de 10 puede ser de de 15 puede ser de varias pueden ser en vez de mil monedas 200 monedas bueno incluso habéis visto no sé si os ha dado tiempo voy a echar un poquito para atrás que podéis cambiar el nombre de vuestro club volver a cambiar el nombre de vuestro club vale nosotros ya hemos digamos gastado nuestro nuestra forma de cambiar el nombre del club ya lo hemos gastado bueno pues entrando en el catálogo compráis esa mejora y automáticamente cuando volváis a entrar en ultimate team os encontraréis con que ya tenéis ya podéis cambiar al club de nombre otra vez y lo dicho incluso bueno otras cosas que nada tienen que ver con ultimate team como mejoras para vuestro virtual pro modo carrera de ojear futura estrella por ejemplo y demás no bueno pues aquí tenéis todas lo único que tenéis que tener son puntos de experiencia vale que son esas moneditas que se ganan jugando al juego en sí en general no a ultimate team sino al juego en general ganando ligas en modo carrera o jugando a ultimate team también por supuesto y tenéis que tener cierto nivel o que un amigo os regale ese artículo que sí que tenga ese nivel bueno chavales espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo seguir haciendo preguntas yo intentaré contestando todas chaochachachachachaos quiero aprender tutoriales por la red y chica entra al canal del rem hay quien se divierte cuando gana yo prefiero yoga bonito recate y tiro por la escuadra remember in the goal por streaming sigo el fifa rem garantiza risa y diversión que esperas jugadas ensayadas continúa la saga mejor que ayer peores que mañana ee yao es el plaz para rem te mola el fifa suscríbete Gracias por ver el video.